Agrupamos las secciones electorales según la calidad de vida. Acá tomamos indicadores de tipo socioeconómico y ambientales para definir cuatro tipos de categorías, que va desde las condiciones de vida más ventajosas a las más desventajosas. Y acá tratamos de establecer algún tipo de correlación entre la calidad de vida de las vecinales y el comportamiento electoral, para ver si hay algún tipo de relación. ¿Con qué datos se basaban para identificar un barrio más favorable que el otro? Sí, tomamos desde los indicadores socioeconómicos, tomamos indicador de salud, de educación, por ejemplo, el porcentaje de población analfabeta y porcentaje de población con estudios superiores completos. También la cuestión del suministro de servicios. Y desde lo ambiental, por ejemplo, el tema de riesgo de redundabilidad, disponibilidad de acceso a espacios verdes. En base a estos indicadores, entonces, es que definimos la calidad de vida de las vecinales. Por frentes electorales, en las 11 secciones electorales, donde gana juntos, en todas se corresponde donde es más ventajosa las condiciones de vida, luego también en casi todas donde es ventajosa. En cambio, en las 7 seccionales, donde gana el frente de todos, son las que están relacionadas con condiciones de vida más desfavorables. Y acá sí lo que relacionamos es ver si, no solo estos dos grandes frentes, sino también partidos menores, a ver cómo es este comportamiento. Y en lo que tiene que ver con los candidatos de manera individual, me mencionaba fuera del micrófono, que se dieron algunos puntos interesantes. Sí, por ejemplo, donde gana el frente de todos como frente, en candidaturas individuales, es Piedra Buena quien resulta ser el candidato más votado. Lo cual se supone que hay un cierto electorado que es común entre Piedra Buena y los candidatos del frente de todos. Gustavo, ¿qué pasó con la participación en estas PASO? Sí, bueno, en primera medida decir que fue menor que la anterior, no mucho, pero fue unos tres puntos inferior a las PASO anteriores. Sí, lo que es notable es la diferente participación también en estas vecinales agrupadas según calidad de vida.